Entre el cubaje Todavía siento cosquillitas Y logras ponerme nervioso A veces se sustituen conmigo Todo lo que te digo Lo tengo Eres mi lluvia que moja Que gota a gota me empapa De ganas el alma Con tus labios muero bocas Como pa' mí, tú estás Sencilla conmigo Como pa' mí, tú estás Con la sonrisa que cautiva Como pa' mí, tú estás Tu mentira y sin engaño Tú sabes que yo te amo Que me encantas, me fascina Soy sincero en lo que siento Lo provocas conmigo Lo provocas conmigo Ay, como pa' mí Tienes que te encantarás No puedo regresar Lentamente voy cayendo Como pa' mí, tú estás Así que que esta bien bonita, porque también estás una sonrisa que te odio, como para mí no estás sin mentiras y sin engaños que sabes que yo te amo que me encantas, me fascinas soy sincero lo que siento que provocas mi amor tu boca, tu boca, tu boca, tu boca te gusta la boca, tu boca, tu boca susurrarte y algo, y yo que te quiero y que te lo más te lo quito y que mi hijo no, como tú, solo uno que no puedes dejar, que la buena, que la mala todo lo que la voy a, solo tú y yo y lo que quieres cantar, te gusta que sigue en el altar y sigue en el altar como para mí, tú estás es el psiqui, te guía, te guía esa niña está vivida un palo de Tawarra que se espectacular por esa pila hora que me pone a cenar y deja el momento que nos va a pasear no vas a preocupar, que lo mismo se se trata yo soy tu amiga, se la quita más roja Ay, como para mí Te estás No, no Como para mí Te estás Como para mí Como para mí Te estás Te estoy teniendo Como para mí Te estás Como para mí Te estás Como para mí